Hola, 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 empezamos así, ¿verdad? Zamburray, Zamburray Zamburray, mis amos, nosotros acá con el equipo de Mundo Amarillo y es que Burray, demostrando que es un gran arquero de Barcelona Sporting Club acá haciendo la beña, la seña, todo el equipo realmente que veníamos nosotros Zamburray estuvo ahí para por lo menos tenemos el empate porque después del juego tremendo, el juego paupérrimo que presentó Barcelona Sporting Club lamentablemente hay que decirlo así, paupérrimo paupérrimo, exactamente, paupérrimo, el planteamiento porque ya se habló del planteamiento, más allá de cómo demuestren la cancha, los jugadores creo que tiene que ver muchísimo Diego López señores y señoras, yo sé que estamos empezando así y arrancamos así agradeciendo a Zamburray Zamburray Zamburray, exactamente, ahí lo decía Nicole muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas en el momento que ustedes ven el programa obviamente de Mundo Amarillo ¿qué tal señores? Lunita, empiezo con usted ¿qué tal? Muy buenas noches, la noche cae y estamos celebrando con Zamburray, sonidista ¿dónde está la cancha de Zamburray? por favor, ayúdenme ahí con ese Zamburray que tenemos una muralla en Barcelona solo él, era del fin con Zamburray nomás no había más Burray, gracias Burray, gracias no te vuelvas a lesionar, no te me desaparezca 3, 4, 5 meses no te vuelvas a lesionar que Diosito me lo cuida esa Burray, que no, no sé, ni el dedo se le fractura porque si es verdad, qué vergüenza Barcelona como jugó pero se ganó, ahora sí se empató a los Barcelona, no se ganó se empató a los Barcelona, que huele a como triunfo ese empate pero bueno, tenemos más declaraciones no se ponga molesto disculpe de Jaco, disculpe, todo bien aquí estamos con Brian Lunita, Jordi, ¿qué tal? ¿cómo les va? a toda la gente que ya está pendiente de Mundo Amarillo muy buenas noches a todos ustedes y bueno, también quiero mandarle un mensaje no tratar de hacer tanta política pero lo último que bien pueda hacer el presidente Guillermo Lazo es dar la carta de naturalización naturalización para Javier Burray repítale la pregunta, por favor no hay uno bueno que le quede a Burray Arminio no lo escuchó bien repítame la pregunta, por favor no lo escuchó Arminio por favor, por favor ya salga la carta de naturalización para Javier Burray de verdad que la selección lo necesita, Jordi así es, ya le sé a Brian, ¿no? y sabes que con todo lo del debate y todo esto incluso te has hecho sentencia que lo mejor que puede hacer antes de irse antes de irse el presidente actual lo segundo mejor que puede hacer porque lo primero que hizo mejor disolver la asamblea exactamente esto lo segundo lo segundo que esté la carta de naturalización del portero Javier Burray y es que fue una gran controversia ok, lo único no, ahorita no llamemos Lurita porque tiene lo suyo como un jugador del rival de Lesbis a Facundo a Facundo a Facundo y no precisamente de Facundo el enlatado sino que acá es un jugador exactamente señoras y señores el día de hoy tenemos mucha pero mucha información para analizar y ver visualizar visualizar obviamente a través de Let's Go Pro copia y pega obviamente para que tú copies y pegues todo lo que vamos a mencionar copia y pega ¿qué pasa con Leonay Sousa? ¿por qué Leonay Sousa no fue considerado para la intención titular? perdón sí, la intención titular el once que arrancó y no tampoco ni para el cambio o sea, no jugó nada no tuvo ni en la banca ni en la banca sí, en la banca sí estuvo sí, en la banca sí estuvo pero no fue considerado ni para el cambio ni para arrancar con el once titular ¿qué sucede? ¿se va o no se va a Leonay Sousa? cállate, Johnny acá, Brian Brian nos tiene información Brian, se va o se queda bueno, es complicado el tema porque todavía bueno, a Leonay Sousa así, para decirlo sin pelo en la lengua se le acaba el contrato ya nada más le queda nada para que su contrato termine en Barcelona repítame la pregunta por favor no se ha empezado a hablar de este tema empezó a negociar el tema porque la única forma de ya negociar es una compra yo creo que el presidente que venga dos semanas así es el presidente que ya se esté postulando que por cierto las elecciones se van a dar con total normalidad para este 2 de septiembre ya falta Lunita casi que nada para las elecciones yo creo que sería un plus que ya estos candidatos digan ¿saben qué? va la compra de Leonay Sousa sí, porque lo renovaron ¿a quién? a Pineda y a Díaz y eso fue reciente que eso fue con el único candidato firme que hay ahorita que solo es Verduga le dijo que le pareció raro que hagan ese tipo de cosas pero bueno se lo hizo y no lo dan con el brasileño ¿qué pasa con este jugador? ¿se va o se queda? Sousa Burray 10 más así es Burray 10 más había como 10 Burray en el arco no podían derrotar a Sam Burray no se puede molestos ya discúlpenme ya discúlpenme estoy con la adrenalina arriba todavía bueno ¿cómo jugó Barcelona Jordi? ¿cómo alineó? ¿qué manera jugó? repítame la pregunta por favor en esa parte justamente que ya vamos a entrar en materia Barcelona Sporting Club se enfrentó el día sábado el día sábado ante el equipo del fin acá lo hablamos nosotros el día jueves diciendo que era un gran partido para disfrutar del feriado para que la gente no se amargue para que así pueda ir ir a la playa un rato se pegue una buena puriza también vaya ya a la plaza ¿puriza? ¿qué es puriza? una buena puriza Currincho, Callao y Manaví de Puerto Viejo Jordi ¿por qué de verde? ¿ah? ¿por qué de verde? ¿por qué de verde? ¿por qué de verde? no es la que encontré ¿seguro? sí ¿por qué? ¿no es verde Correa? no no nada que ver incluso este es verde verde de cero creo que es ¿no es medio medio social cristiano por ahí? no 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 ¿por ahí no? barcelonista ¿no será verde por los albahigados que están verdes para estrenarse? bueno igual ¡ah! ¡ah! ya le dije ya le tengo un dato de eso ya le dije bueno acá vamos a ¿cómo es en Porto Viejo? a Porto Viejo el verde de liga en Porto Viejo el verde de Porto Viejo claro el salado bueno esta camisa me lo exigieron en Porto Viejo entonces vamos al partido señoras y señores ese partido se desarrolló obviamente en el Estadio Real Estamarindo considerando que en el hockey de Manta no puede por las condiciones que presenta el estadio obviamente y en el compromiso el equipo del Delfín de Manta abrió el marcador con el tanto de Goitea Nicolás Goitea donde esto fue en el primer tiempo si no me equivoco si en el primer tiempo se fueron a la cancha de la versión de Sporting Club no era ni para atrás ni para adelante lo poco que llegaba lo terminaba empeorando Jonathan Baumann por ahí intentando Francisco Firuzelski hasta la defensa terminaba de ser porque lo de Lucas Sosa es imprendisible creo que todo lo que ha demostrado en la primera el primer partido Lucas Sosa hay que decirlo el primer partido que ha fallado le perdonaron la tarjeta roja en el segundo partido no hizo absolutamente nada y más bien terminaba perdiendo la pelota ¿cómo que no hizo nada? ¿y el pase que le dio al jugador de Belfín? en todo el taco son bolaces son miel ni ellos lo habilitaban tanto como lo habilitaba Sosa lo que hizo y también fue partícipe para la roja de Portocarrero así es, correcto sale jugando mal Sosa y la pierde Portocarrero porque obviamente le daba se le daba forzada pero como que como que dice todo para que te vayas así más o menos entonces termina cometiendo la falta y la segunda medida de Portocarrero entonces lo peor de lo peor es haberle dado el pase también bueno lo peor fue lo de la roja para Portocarrero haber sido como que partícipe lo peor de lo peor en este caso sería que haber dado el pase al goitear para que marque el gol o sea más rechazo más que el pase fue un mal rechazo yo no sé qué quiso hacer más claro a veces creo que mucha confianza yo ya no sé ni cómo escribir ya a los jugadores de Portocarrero cuando tú haces una buena temporada y después acá terminas estrellándote en fin entonces ¿qué pasa luego en el segundo tiempo? para mí esto fue clave yo creo que ustedes coinciden conmigo el ingreso también el que tú dices aunque muchos digan no que Díaz el viejito el que tanto dicen no ya Díaz nada que ver aunque Díaz no corra a veces acá yo tomo las palabras de una persona que es súper barcelonista y él menciona a veces se gana con jerarquía así es a veces se gana con jerarquía y ahí fue el claro ejemplo donde también el quito Díaz jugó con jerarquía no puede correr es cierto a lo mejor se queda en los pases pero en este caso él conociendo y le dio el balón a Francisco Filuseca para que cobre el penal ahí justamente es cuando se juega con jerarquía así es Brian bueno hay que separar está como como el debate más o menos que no me toque que no me toque que no me toque bueno estaba analizando un poco lo que decía Jordi y en parte tiene razón yo creo que a Barcelona no solamente el ingreso de Díaz sino que a Barcelona le faltó mucho generar fútbol obviamente un jugador como Damián Díaz ya te da esa posibilidad de generar fútbol creo que Barcelona si se equivocó y yo lo dije en el programa anterior que iba a ser un partido muy difícil en Puerto Viejo porque Delfín si tiene una vara un poco más alta que el Gualaseo y era un partido en el que Barcelona como visitante tenía que ver que podía hacer en todo caso el Delfín un Delfín que por cierto jugó muy bien y que bueno también hay que a veces no solamente hablar sobre nuestro equipo sino también de alguna forma ver que hizo el rival y creo que Delfín corrió para mí todo el partido lo hizo bien y creo que se equivoca Barcelona Delfín Delfín hizo mérito porque Delfín viene con 7 o 8 partidos creo invictos de su estadio que no pierde es el mejor local segundo mejor local del campeonato de la Liga Pro entonces tiene mérito el rival tiene mérito bueno puede tener mérito no creo que merezca mucho yo al equipo Delfín pero yo creo y considero que siempre cuando un equipo demuestre ese mérito demuestre ese entusiasmo es porque el favorito se lo permite y para mí el favorito era Barcelona Barcelona le permitió que el Delfín juegue de esa forma hay que decirlo desde el primer momento el primer minuto cuando inicia el primer tiempo el señor Diego López plantea el equipo así que totalmente mal para mí lo planteó al pelotazo a las pelotas largas lo yazo lo que salga que yo creo que tiene que trabajar muchísimo y ver las condiciones físicas porque no arrancar con Leonay Sousa en el partido sabiendo que fue uno de los mejores de la temporada es de locos yo creo que desde ahí en ese momento cuando decide no arrancar con él termina dándole como que ese juego fatal de Barcelona Cállate Jordi Jordi pero no está en nada no será que lo dijimos acá claro no será que lo está guardando para el partido que se viene ahora o sea guardando no entiendo por qué guardando porque Sousa venía no venía con algún tipo de lesión ni nada venía nada más era por un tiempo de suspensión correcto entonces estaba al 100% para allá jugar y acá lo hizo la semana anterior que no podía repetir Gaivor porque Gaivor viene jugando mal escucha el candidato ¿qué dijo el candidato? es que tanta discusión que tiene aquí ustedes por favor no nos entiende después yo les quería saliendo un poquito del tema del medio campo yo les quería hacer una pregunta si es que para ustedes es muy coincidencial que hayan expulsado a los dos laterales de Barcelona repítame la pregunta por favor pero voy a partir de pendiente no está dando eso ya lo hablaste el de Puerto Guerrero ya fue por Sousa o sea fue un pase mal dado y advertido unos minutos antes por el mismo árbitro que la misma jugada lo terminó expulsado yo creo que se justificó al final porque Barcelona termina empatando el partido porque si lo dejaba avanzar al jugador me parece creo que iba con una muy buena opción de gol ahora a qué iba me pregunta Jordi es porque Barcelona estuvo muy mal en salida entonces los laterales se exponían demasiado y al momento de regresar les tocaba cometer falta, falta, falta así es los cogía mal parados a los centrales que estaban perdidos y a Piñatares que otra vez se metió en la línea de los centrales cuando el partido anterior jugó un poco más generando fútbol y se lo vio mejor a Piñatares ahora regresa a ese como tercer central y Barcelona lo vuelve a sufrir evidentemente yo creo que más pasa por el planteamiento de acuerdo a los jugadores porque mira Diego López Diego López hay que decirlo no creo que se le puede decir ¿sabes qué? ganaste el partido con Gualaseo y eres el mejor director técnico porque yo aquí lo dije está bien ganaste el partido no es que ya vas a ser mejor falta mucho todavía para saber si o no pero con lo que demostró este día sábado nada que ver al Gualaseo se lo ganó pero también fue figura burray en ese partido claro el Gualaseo también hizo daño y enhorabuena que Diego López lo reconoció en la rueda de prensa porque él lo dijo que gracias al arquero quizás tuvo que Barcelona Sporting Club no hubiera sido goleado por eso que seamos Zamburray 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 Katherine Zamburray Zamburray ahí está Zamburray hay Niki es Zamburray hay Niki perdón Niki Niki más flick no no Niki Niki Pelai Niki Pelai Niki Nicole ok vamos puntuaciones rapidísimo y bueno para terminar este tema ya del partido Lunita usted no le entró la duda del momento del penal repítame la pregunta por favor no a mí no 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 me refiero al pateador ah no ahí sí ahí estaba Zamburray con la venita así arrodillado decía que lo vaya a patear burral yo también pero ¿sabe qué? pasó algo en esa jugada para cobrar el penal que se sentía seguro el polaco que le Díaz lo iba a cobrar porque lo iba a cobrar Díaz y Díaz le dijo ¿sabe qué? tomo algo y hasta una palmadita lo mandó ahí y dice vaya con seguridad o sea cuando hizo el gol parecía que era el gol del triunfo porque todo el mundo lo abrazó era una definición en penales y bien cobrado bien cobrado bien cobrado el penal me dio la boca es más yo dije ¡GOL CON CHET! ya así así me quedé oye se celebró se celebró como una victoria así es se celebró como una victoria yo creo que si perdía era como que dañaba el feriado pero por lo menos un punto se rescató que a propósito hasta ahora vamos atinando lunita a Brian porque nosotros dijimos cuatro puntos cuatro puntos y faltan los tres puntos con el pendiente ¿no? faltan los con el independiente y también se va cumpliendo lo que se dijo acá que repítame la pregunta por favor tres goles tres goles de dos partidas o sea claro tienen que estar viendo todos los programas porque nosotros acá lo que decimos es verídico ya ha hecho más que todo el año ya humo y humo más que la temporada anterior creo que también hizo treinta hizo aijado cállate Jordi ya vamos por allá ya vamos a hablar de aijado pero terminamos con lo del partido porque quiero hablar con lo de Facundo quiero decirlo quiero meterle ese antes antes vamos acá nosotros conversando acá para ver cómo estamos con los puntajes del 1 al 10 compañeros vamos viendo por jugador de acuerdo a la escala Javier Burray para mí Samurray veinte veinte para mí Burray veinte ok vamos con el siguiente lateral derecho pero para lo Perlaza siete siete y medio seis vea qué es eso centrales Lucas Sosa Lucas Sosa tres tres cuatro Paco Rodríguez cuatro seis cuatro cuatro ok y lateral en este caso del otro costado segundo Porto Carrero seis sí seis para mí cinco porque no es lateral y ya lo ha dicho muchas veces Nicolaca ok lastimosamente tiene que jugar ahí pero no sea sapo pero no no es lateral pero pero por lo menos se desbordó por ese lado más que Perlaza sí por ese lado vaya llor vamos más adelante ofensiva a los extremos en este caso al lado derecho Janel Corozo ¿no? empezó bien y después se iba desapareciendo seis no a mí me parece que tuvo uno de los peores partidos del año Janel Corozo no sé si es porque vio al frente del delfín y para mí es un tres yo le pongo ocho por el penal que la buscó yo le pongo ocho porque puede haber tenido un mal partido pero la peleó hasta el último eso no hay que reonder la peleó hasta el último la buscó la buscó la sudó la sudó hasta el último el otro extremo Titi Ortiz para mí uno de los peores partidos Titi Ortiz terrible no creo que debe ir pensando lo mejor Diego López en ya ubicar a Donis Preciado para ver qué hace ya regresa para el dependiente ya claro ya está ya cumplió la sanción Titi Ortiz un cuatro yo me animaría porque también estuvo algo revulsivo al inicio pero no fue suficiente yo le pongo un cinco punto cinco igual cinco punto cinco porque también los tuvieron bien marcados bien marcados los tuvieron los jugadores del fin medio centro compañeros medio centro en este caso estaría esperando a Gaibor uno uno ah si jugó de Gaibor si se jugó cuando no es que no sabía que había jugado se vale se vale cero menos el candidato ayer cómo es que vimos al candidato ayer repítame la pregunta por favor Gaibor Gaibor se vale se vale menos cero cero menos repítame la pregunta por favor se vale bueno se vale uno menos dos menos cinco no es que con tanta no se ponga molesto ya bueno para que no se ponga molesto le va a poner cero punto cinco ya menos bueno yo lo voy a dar es que tanta discusión que no hay aquí ustedes el voto de confianza uno uno para Gaibor Bruno Piñatares intentaba por ahí yo creo que tres Piñatares ha mejorado te cuento tres mejorado algo algo no he contado tan malo como es que por partido no sé yo creo que es el orden táctico que le den a Piñatares cuando a Piñatares tú lo sueltas un poquito más para que genere fútbol y no se meta en la línea de los centrales como que si Barcelona jugara con tres centrales le dan la obligación de marcar demasiado y la obligación es un poco compartida con el otro volante creo que lo hace mejor pero este partido para mí estuvo fatal y para mí un dos yo estaré yo cinco cinco no le voy a dar mucho interesante no porque ha mejorado no ha mejorado no ha mejorado no hay que no 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 yo no hay yo no hay padrino de ese pómale pómale huevada de padrino no no yo no era padrino porque yo el padrino de todo el mundo recuerde que este padrino le dijo que ya tenía que irse la primera vez ya lo jubiló ya lo jubiló también ya estaba junto con Velasco y todo lo demás ok delantero Jonathan Baumann por ahí como que el falso 9 intentando no le funciona el falso 9 esta vez creo que no no sé si fue la presión de mucha gente maravilla porque en el estadio monumental en el caso no habían tantas ahora aquí estaba repleto el estadio real está marindo 10.000 personas más o menos 10.000 aproximadamente está insinuando que Baumann no funciona con público por eso dice que la presión porque él dice aunque él ojo si no para jugar a Puerta Cerraco independiente pues ojo 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 que él dijo que la camisa Barcelona Sporting Club no pesa algo así pero lamentablemente acá se notó que le pesó y eso que quería contar antes de pasar pausa rapidito oiga hay que analizar esa parte que Barcelona Sporting Club atrae más gente de visita que de lo cala para ponerse a analizar hay que ponerse a analizar pero bueno y Puerto Viejo que no es tanto barcelonista y que al menos este año se va a jugar una vez en el año ya se jugó ya se jugó y hay años que no se juega en Puerto Viejo y este año bueno tuvieron la oportunidad de tener a Barcelona y le respondió a la gente en Puerto Viejo exactamente yo no tengo más 6 6 6 6 6 y finalizamos con Francisco Pirusevski llevamos con un suplente rapito Francisco Pirusevski en 7 7 el héroe que también pudo ser villano así es exactamente y también 7 y medio 8 también 8 porque se la buscó también si se la buscó Corozo y Polaco tuvieron no un partido malo pero si regular digamos pero la buscar eso es lo bueno de Barcelona que debería ser siempre aunque juegues mal la pierdes la pelota pero no la ves por perdida y pelea hasta el último pelea no quiere decir que le traja puñeta al jugador le quiere la pierna al otro rival sino que la pelea la sube y eso es lo que pasó al último al último con nuevos jugadores Barcelona lo termina arrinconando al delfín y consiguieron ese penal que el bruto el que le hizo la falta porque todavía reclama dice que no lo tocó cuando va con el codo arriba ahora si lo necesitan metiéndonos al penal penal o no penal 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 100% no sé Aragón donde le quedó la duda créanme o si no hizo como por matismo por favor penal o no penal penal pero Cantelli dijo que fue porque tenía plata mira para ir un poco comparando alguna jugada es la misma jugada que hace Jason Mina frente al Nacional así es correcto también le pitan penal a Barcelona entonces me parece que cuando salta el jugador le deja el brazo obviamente le impide al otro jugador también pues saltar y ahí es una opción que se convierte en falta más que lo impide a saltar le pone el codo antes que llegue la pelota es más el defensor de Delfín nunca la toca que es lo que decía Aragón Aragón decía le decía cabeza pensó que el defensor de Delfín había cabeceado y nunca la toca ni siquiera con la cabeza el que termina tocando todo es coroso no se ponga molesto no ya hay que hablar con lo que tiene que hacer hay que hablar con lo que tiene hay que decir lo que se vio y punto Aragón no sé que dudó ahí pero bueno no se ponga molesto el formalismo del bar y todo lo demás y para ser justos esta fue a favor de Barcelona ¿crees que las dos rojas estuvieron bien? también bien expulsado bien expulsado justificada la de Perlaza y la de la tonta expulsión de Puerto Guerrero por ahí escuché no escuché leí que Antonio Valencia subió que la segunda falta de Puerto Guerrero no era para Amarilla concuerden algo que no era para Amarilla pero ya el árbitro le había dicho que en la siguiente lo iba a expulsar porque la adrenalina de Perlaza estaba arriba se forcejeaba se insultaba entonces ya un árbitro como Aragón no va a aguantar ese tipo de roces entonces ya estaba advertido el segundo de roces ya tocó es lo mismo que le dijo a Puerto Guerrero a Puerto Guerrero le dijo cuida la siguiente te sacó la Amarilla y le sacó la Amarilla te sacó la Amarilla te sacó loco así es correcta las dos sanciones pero vamos a analizar lo que dijo este señor argentino los comentaristas que estaban en el partido de la cadena televisiva que remite ya un poquito más le querían pedir un hijo estaban mojaditos con el argentino estaba encantado no sabían dónde lo habían sacado del fíndice no sabían cómo lo habían encontrado estaban pero mojaditos comentando que era agresivo que era bueno que tiene drible que tiene velocidad que esto que es lo otro un poquito más yo pensaba que le pedía un hijo ya mismo ok sabe que después de ese partido se lo eligió como uno de los principales para porque realmente sí fue bueno el partido es un buen partido Facundo Castilla argentino que recientemente se unió al equipo de Delfín de Manta yo vi el partido de Delfín Orense también hizo un gran partido y es la segunda vez yo creo que poco a poco se va acoplando pero yo sé que el euforia quería ganarlo quería celebrarlo es cierto pero estos términos yo creo que nada que ver porque si tú dices algo tienes que si los comprueba no puedes tú asumir algo yo lo dije acá cuando había un socio también que intentó intimidar al presidente de Barcelona Sporting Club que fue otro tema y creo que acá lo mismo sucede con el argentino que no es de acá Facundo Castelli dice ¿viste lo que cobró? dice es una locura bar por un choque de hombros nunca en mi vida he visto algo así por una injusticia no pueden hacer estas cosas al más poderoso porque tiene gente porque tienen plata lunita imagínense o sea a ver dice vamos comenzando por lo que él mismo dice ¿a quién le dice viste? a la cadena que le notaba ahora dice choque de hombros cuando va de espalda cuando va de espalda claro o sea no sabía que el hombro tenía acá choque de hombros que no entiendo cómo será en Argentina el hombro lo tiene acá me imagino choque de hombros y la otra porque tienen plata señor Facundo Barcelona es el equipo más endeudado del Ecuador que estaba está así 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 a punto que una deuda más creo que quiebra totalmente ¿cómo va a decir que tiene el equipo que da plata? ahora referente a lo que dice a ustedes usted Facundo y todo su equipo del Finca que respetable porque buen partido hicieron pero deberían darle vergüenza vergüenza así yo sé que ahora ya habló ya se disculpó ahorita porque ya me imagino que ya vio la jugada ya vio el video vio que sí fue penal y todo lo demás y vio que actuó mal también claro entonces deberían hacerte vergüenza y hablar con el comerino y el camerino y todo lo demás junto con su técnica y todo lo demás que con nueve jugadores el otro equipo lo termina arrinconando Barcelona lo termina arrinconando y encontraron ese penal esa falta que gilmente cayeron gilmente porque Coroto de espalda a esa altura ¿qué iba a ser chilena? iba a ser Rabona ¿qué iba a ser? no iba a ser nada o sea hay que ser estúpido para hablar de ese tipo de cosas entonces Facundo cuando quieras hablar porque es la adrenalina y así ahora para hablar de ese tipo de cosas alguien de aquí porque es argentino recién llega alguien de aquí le habrá dicho mira ese equipo siempre lo favorece entonces eso se te metió en la cabeza y comenzaste a hablar tontería estupideces vergüenza hacen con once jugadores le hacen figura a Samurai no pudieron liquidarlo a la serio Samurai y con nueve jugadores te arrinconaron es más con nueve jugadores ustedes con once comenzaron a quemar tiempo el mismo capitán de de Nelfín una jugada al árbitro estaba extraído que le pongan la pelota para sacar él mismo la tiraba miraba a Aragón oye la pelota ah cierto pasame la pelota se vergüenza pues va ganando uno a cero el otro está con nueve liquídalo por eso que Barcelona festejamos el empate porque con nueve ese si es Barcelona con nueve con nueve lo termina arrinconando es más oiga tres minutos más y le ganaba el partido de Barcelona porque ya con nueve lo tenías arrinconado con nueve o sea ya pues hablar tontería ya que sí porque este no es el primero mañana va a venir el independiente cualquier tontería va a venir otro jugador porque ya escucho uno esto es una boom no se ponga no 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 nada ni el vole me gusta o sea ya ya o sea ya que para este jornal primero antes de hablar tómate una botella de agua en la un mate un mate un mate todo para hablar no es que ahorita sale ya habló ya habló que mejor por ahí está la declaración bueno no lo podemos reproducir porque es parte parte del como es del equipo del fin en las redes sociales y todo esto pero simplemente lo que mencionó es que ahora pensándolo bien era mejor pensándolo bien pensándolo bien si era mejor disculpar es una culpa pública por lo mencionado así que que le culpe la hinchada hola buenas tardes mi nombre es papuno castelli y hago este video para pedir disculpas públicas por lo sucedido en el post partido del fin barcelona en el pasado fin de semana pedir disculpas sobre mis declaraciones creo que fueron excesivas y merecen pedir disculpas fue solo una calentura del momento y fue sin ánimo de defender a nadie así que le pido disculpas a toda la afición y en especial a toda la institución de barcelona una calentura ahí está Brian con calentura usted se va a portar así no sé creo que no con calentura le pego un tiro cualquiera pues también me disculpa mañana y en su equipo de los lunas no pasa eso no 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 acá los lunas con calentura ahí mismo relajado como yacu así más o menos relajado no se ponga molesto o sea él lo pensó bien se merece disculpas se merece se merece lo analizó lo pensó y baja y pide disculpas y ya se acabó y frío no pasó nada lo hablamos hace un tiempito atrás que una cosa es no estar de acuerdo no estar molesto pero de ahí a pasar ya a mayores a pasar a faltar respeto creo que no más o menos me parece que bueno se pasó demasiado en este caso el jugador de de delfín y obviamente pues actuó mal y ahí están las disculpas disculpas aceptadas sí disculpas aceptadas pero esto para no se vuelve a repetir porque ya esto es una cadena hoy habló de él mañana hablará otro jugador ya le digo independiente el juez que el barcelonista me acuerdo el que lo expulsaron que el barcelonista le dieron ahí está el gol ahí está el gol vamos viendo este video es de un aficionado que nos llegó a nosotros acá a la redacción de Mundo Amarillo así que vamos a visualizar desde las gradas del estadio Real está mariendo cómo fue el gol entre bueno de Francisco con Sevki así que con obvio ayuda producción o nada más ahí sí ahí nomás ahí nada más ok perfecto así vamos visualizando me imagino la euforia toda la cámara como se mueve casi tiran casi tiran el teléfono casi imagínate entonces qué bueno yo creo que ahí se ve la conversación de Díaz con el polaco se lo está viendo y le está diciendo dónde patea y eso que vino el chisme del otro jugador que le dijo te va a patear allá te va a patear allá sí sí bien cobrado no sé para qué para si lo esperamos del final el arquero a un lado y el patazo al otro y Jordi ¿sabes en qué nos trajimos ese gol? ¿en dónde? lo trajimos en nuestra grúa porque recuerden que acá en este espacio de Mundo Amarillo está nuestra grúa a ver si la producción me ayuda ahí con la gráfica parece que tuvimos ahí un poquito de inconveniente el problema ahí está nuestra grúa póngase pila porque no es mi grúa ni es tu grúa es nuestra grúa asistencia vial maquinaria equipos trailers botes lanchas apertura de puertas de vehículos búscanos en Instagram y Facebook como nuestra grúa ahí está nuestro contacto 098 127 57 84 ya saben vayan a nuestras redes sociales y busquen pues en nuestras en Facebook Instagram Youtube TikTok en todos lados como nuestra grúa y también tenemos a Master Frío por ahí ya va a aparecer Master Frío RJ que hoy nos acompaña es un nuevo miembro de la casa Jordi no oficiales nuevo miembro de la casa Master Frío RJ sí les envié la gráfica se quedó frío se quedó frío se quedó frío el director y se quedó frío a su vista bueno voy a recomendarles y al final y al final vamos a pasar la gráfica está bien dice si quieres tener un ambiente como el de la Antártida debes de comunicarte con Master Frío contamos con mantenimientos de aires acondicionados reparación instalación y también tenemos soluciones técnicas para neveras congeladores y más comunícate al 098 07 33 71 6 ahora sí vamos con Master Frío recuerda que en Master Frío somos los mejores en climatización no te olvides de comunicarte al 09 80 733 716 recuerda que Master Frío a ver recuerda si estás cansado del calor Master Frío es la solución y ahorita que estás con eso calorcito así es muchísimas gracias estamos con el 30% de descuento en carga de refrigerante usted ya le puso la carga sobre refrigerante ya ven justo en Master Frío buen trabajo R.J así que muchísimas gracias a Master Frío R.J ok muy bien mientras con Master Frío con nuestra grúa y todos señoras y señores más que nada hay que recomendarle a Facundo para que para la calentura para que se sienta frío siempre en todos los aspectos antes de que continúe Giorgio si usted también quiere ser parte de este programa no se olvide de ir a comunicarse con así sea con Let's Go Pro con Mundo Amarillo que acá lo vamos a estar pasando las reproducciones están a reventar de los videos de los programas en vivo así que de mil para arriba de mil para arriba así que póngase pila sean parte de Mundo Amarillo Giorgio así es novedades señoras y señores Barcelona Sporting Club ¿cuánto ha lesionado? el día de hoy ¿cuánto ha lesionado? todo todo lesionado alto llegó todo ¿cuánto ha lesionado? porque cada partido sale lesionado ¿cuánto ha lesionado? vamos a mayores déjale o mejor dicho ¿cuántas bajas? bajas y altas yo quiero que me hable también de los ahijados de los ahijados están perdidos ya han tres tres fechas ya casi tres fechas y ahora ahora Jordi su ahijado debería debería ser el reemplazante del segundo por tu carrero vaya ahí no es eso ya te digo quién es ya te voy a hablar con el bajo nivel de los centrales debería ser titular ¿o no? ahí ya vamos padrino vamos primera novedad señores y señores Alem Obando Alem Obando que terminó marcando en el partido de la mini mini trip ¿no? de la sub 17 se sumó de entrenamiento de Barcelona Sporting Club hoy por la mañana Alem Obando entonces a lo mejor puede aparecer en la convocatoria para el partido que va a tener Barcelona Sporting Club ante Independiente del Valle primera novedad tiene ya a Alem Obando déjeme hablar pues señor sonidista entonces seguimos el reemplazante a el reemplazante del segundo Portocarrero está listo y preparado el que le renovaron se trata el señor Mario Pineda Mario Pineda estaría listo para saltar como titular si así lo considera Diego López en el partido Anti-Independiente si Diego López quiere lo pone a Trindade porque dice que es el jugador que lo pone en todos lados porque hasta el lateral lo ha ubicado hablándose del jugador al del debate me parezco lo del jugador que me acabo de mencionar lo puso desde lateral cuando salió Portocarrero y también estuvo central después volvió acá a la posición es que según él le trajo a Trindade para que pueda ayudar en las posiciones que les haga falta porque tenemos un jugador polifuncional 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 se escucha feo en el tapabueco será vos polifuncional si pensaban que ya regresaba Luis Arce no Luis Arce sigue de vacaciones en Barcelona Sporting Club solo vino a operarse y sigue en sesión de terapia así que descartado para convocatoria y no tuvo minutos con Delfín no, no ese fue el hermano ah, el hermano fue el hermano el hermano no, Luis Arce nada ojalá que se recupera para final ojalá o sea, final de año digo ya queda otra y solo tiene contrato un año, verdad claro sí, exactamente espero que no lo haya renovado es decir, que se puede ir espero que no lo haya renovado vamos a esperar a ver qué sucede pero el que sí no estuvo en el entrenamiento el día de hoy también que está sancionado es Pedro Pablo Perlaza por una molestia también que tuvo entonces Pedro Pablo Perlaza y irá por derecha exactamente realizando sesiones de terapia el que iría por la parte en este caso lateral derecha hasta ahora la primera opción es Pedro Pablo Velasco hay que decirlo Pedro Pablo Velasco sería sería el reemplazante de Pedro Pablo Perlaza así que váyalo sabiendo ya para que no se sorprendan el partido entonces ya están como que los reemplazantes lateral izquierdo ya lo mencioné Mario Pineda el lateral derecho Pedro Pablo Velasco ok no es Pedro Pablo Perlaza porque está sancionado y también tuve por una molestia por ahí también el jugador el próximo partido de Barcelona después independiente con él le toca con el técnico sí creo de visita técnico universitario sí sí esperamos que esté fuera de allá ya entonces eso en cuanto Adonis Preciado que ya vuelve al equipo ¿verdad? entonces ya se lo conocemos entonces baja confirmadas para el partido independiente que es el día viernes segundo Porto Carrero y Pedro Pablo Perlaza y con Luis Arce que ya sabemos la condición del jugador así que ¿qué hicieron? el día de hoy lo que más trabajaron fue en fútbol en espacio reducido y hicieron mucho trabajo físico que hay mucho trabajo físico pero falta el esquema táctico falta y le falta y sobre todo porque ya este partido va a ser digamos un partido bravo porque independiente es un equipo que o sea a medida que va pasando el campeonato a Barcelona le ha tocado ir subiendo el nivel o le toque eso en el nivel porque primero después del fin ahora independiente si es un equipo que te exige un poco más como dice el técnico del independiente ¡le vas a jugar en la Comunidad de América pues ñaño! ¡Vas a jugar con el campeón de América! el que no lo es el que va a pasear a Europa el que se hace los lujos el que gana más billetes el que más ingresos va a jugar con un equipazo pues no vas a jugar con cualquier ¿puedo decirlo o no? cualquier pendejo vas a jugar con un equipazo ¿cómo? 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 ¿cómo es el...? ¡Los rachos! exactamente así ahora sobre el esquema táctico de López ya creo que Brian y ustedes también y Jordi lo hablaste el esquema táctico siempre de López ha sido defensivo ¿o me equivoco? 4-4-2 4-4-2 no entonces en estos dos partidos ya bueno más de dos partidos que había dirigido se está notando eso ¿no? pero lo malo es que no le está resultando en lo central claro lo sufre mucho en los laterales sobre todo y se vio ahora más el primer partido frente a Estudiantes de La Plata o sea el primer partido hablando de López los goles vinieron casi por el lado de Porto Carrero ahora se repite que nuevamente por el lado de Porto Carrero saldrá el lado más digamos más frágil más frágil no solamente ese lado sino el lado de Perlaza pero en el lado de Perlaza Perlaza sí es lateral entonces como que lo sufre un poco menos entonces creo que Barcelona debería enfocarse un poco más ahí e intentar tener un poco más de orden o sea se solucinaría el problema con Pineda en teoría podría ser si se afianza porque hay que ver cómo llega también el jugador porque viene de una para de varios compromisos que ha tenido un mes y medio podría decirse así que puede ser como que complicado para mí para mí la mejor solución la mejor solución la mejor solución que puede ser es que salte a la cancha con Trindade y Leonay Sousa para que pueda ayudar Trindade de una u otra manera a los defensas centrales cuando se queden ahí en este caso colgados cuando ya hay el rival entonces pueda apoyar en esa parte de Trindade porque ha jugado en esa posición entonces es lo que podría yo creo que la mejor forma de Diego López en corregir ese gran error todo es en el medio campo sumado con Tite y con Coroz con Coroz claro es que Tite Ortiz bueno a ver si tiene partido no tiene partido malo justamente a eso iba creo que Tite Ortiz Damián Díaz Yander Coroz bueno en sí resumiendo a los extremos de Barcelona creo que ellos tienen más oportunidad de juego cuando los equipos no se encierran cuando no se defienden cuando los equipos se defienden bien en el caso de Guadalajara es un equipo que siempre va para adelante a pesar de estar en las últimas posiciones a pesar de estar peleando diciendo pero está más arriba del que sabemos eso sí más arriba dos puntitos más arriba a pesar de igual al seo bueno Delfín no Delfín es un equipo que se cierra un poco más entonces le cuesta a los ofensivos ir a generar Independiente es un equipo que sí juega más abierto ese donde Tite Ortiz creo que va a encontrar más espacios para hacerle daño Independiente al Valle y también los demás extremos de Barcelona así es bueno vamos a ver en este caso la que es el planteamiento tenemos comentarios creo Brian ahí sí vamos con los comentarios acá la gente que se ha conectado desde Cuenca desde Ambato de Quevedo al señor Tito Vera también saludar a Cecilia Pala y Nespariño desde Mucholote también a Lili Bel donde me puso un abrazo un fuerte beso acá Pedro Antonio Mendoza Fajardo dice a lo bien Delfín que viva mi Barce y también saludar a Richard Jiménez que también está conectado también al señor Edison Víctor Vega que le manda un saludo especial para usted le es fiel a Mundo Amarillo nunca se lo pierda así que ahí Edison Víctor Vega un fuerte abrazo a la gente de Bastión a la gente de Bastión claro todo está pendiente gente de Balsar de Bastión gente de Balsar estoy pendiente y a la gente de Puerto Viejo que apoyó al líder claro que sí la gente que viajó desde acá en todo esto estuvo pendiente en el partido al Quito al Quito a todos mis amigos de Quito los barcelonenses también cuando están esperando ya el partido allá ¿por qué nos toca en Quito? con Nacional creo no no con Bajá no, no es con técnico es con Bajá que juega en el Olimpo de Atahualpa ¿con Bajá? sí con Bajá por eso les decía que las primeras fechas son accesibles a Barcelona antes de llegar al partido nos vamos allá ahora la pregunta del millón vamos un ratito a los subpescados ¿cómo es? ¿cómo es? repíteme la pregunta vamos a ser maliciosos más claro vamos a ser maliciosos esa es la palabra vamos a ser maliciosos ¿cuántos candidatos hay para la elección de Barcelona que ya son dos semanas? más o menos repíteme la pregunta uno confirmado el único Rafael Verdú el segundo candidato ¿cuándo saldrá? ¿después del partido con Independiente? y si pierden hay más candidatos entonces ya denle la las gracias denle la presidencia a Rafael Verdú Jordi ¿usted qué sabe? ¿qué sabe de eso? a ver la semana pasada Alfaro Moreno siempre bueno la semana pasada la semana pasada y él dice que ya vi las noticias estoy emocionadísimo ya se viene todo esto conversión en Sporting Club y es que él podría ser la primera opción para que se lance a la reelección con el oficialismo ¿no? pero Alfaro Moreno exactamente Alfaro Moreno él mismo lo dijo no es que yo lo estoy mencionando él mismo lo dijo es humo exactamente él lo dijo en declaraciones no es humo no es humo sonidista ¿ok? y es que él mismo lo dijo no me voy a callar dígalo dígalo entonces en este rato en este rato él yo para mí y según que entre esta semana la otra quiere coger fuerza y la fuerza la va a coger ganando el Independiente del Valle si le gana el Independiente del Valle el señor Alfaro Moreno yo lo firmo y lo aseguro aquí que él va a reelegirse porque sabiendo que ahí tiene asegurada la victoria entre Independiente del Valle ante el finalista ¿ok? entonces sabe que tiene equipo para poderle llegar hasta allá y es lo que él va a proponer o sea si le gana el Independiente le está demostrando que le puede dar peleas si llega a la final exactamente porque es como que se reconciliaría con Hinchada y tendría ese respaldo de la gente ¿a quién? repíteme la pregunta por favor repíteme la pregunta por favor ¿usted lo perdonaría Alberto? ¿perdonarlo por? porque se va a tirar la elección dice que se va a reconciliar con Hinchada dice ¿por qué? ¿por qué se va a reconciliar con Hinchada? porque ha hecho una mala gestión en las últimas intensas con la renovación Mario Pinel y tantas cosas o sea habla de la reconciliación por la eliminación de su americana de la pésima la pésima la pésima temporada que hizo este año porque vino de más amén hay que decirlo o sea por los cinco goles que le metió estudiante no se pongan por esto no 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 hay que hablar lo que debe ser la pérdida la pérdida de la final la renovación de gustos ya pero le perdonarías no creo creo que ya Barcelona ya necesita dos baile después se pone cuidado que esa cuidado que Barcelona está a puntero ya si cuidado que abajo a ti te vivo a ti a ti te vivo no sale del puesto 13 y 14 da la vuelta ahí mismo el que te jala las patas está a dos puntitos a dos y los que están más arriba ya están más arriba cuidado se busca arriba se busca arriba para clásico a ti a ti si a ti te digo a ti ni los que tuvieran ahí el debate te van a salvar así te digo ah no están mejorando están mejorando están mejorando están diciendo el tengo yo creo que están entrenando para el clásico ellos se preparan solo para el clásico y ahí como que hoy se reconcilian con la hinchada se reconcilian con la hinchada ahí hacia abajo ahí hacia abajo saludos para la gente de Salitre Washington V a toda la sur oscura son los norte de Salitre que siempre están pendientes programa Mundo Amarillo saludos para todos ellos muy pronto a toda la equipe Mundo Amarillo estaremos con una nueva sorpresa y todo eso así que muy atentos nos estamos yendo señores y señores con el Samurai con el Samurai estamos terminando el programa del día de hoy hoy lunes lunes ya se viene quincena así que muy atentos todas las novedades viernes hay partido jueves también programa Mundo Amarillo obviamente nos vamos vamos con Samurai 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 en algodones así en una cajita Samurai 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 ¿cómo hace Samurai? Samurai vamos